El nuevo milenio ha de encontrarnos, juntos corazón como soñamos. Más del barrio si lo transitamos, sobre nuestra tierra como extraños. Si yo no le voy a prepararnos, este pacto hoy quiere juntarnos. Canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Vuela corazón, vuela más alto, como el contor de la cordillera. Que nuestro destino está marcado, y la libertad de nuestra herencia. Canta, sueña, vuela corazón, vuela más alto, como el contor de la cordillera. Que nuestro destino está marcado, y la libertad de nuestra herencia. Canta, sueña, vuela más alto, como el contor de la cordillera. Canta, sueña, vuela más alto, como el contor de la cordillera. Que nuestro destino está marcado, como el contor de la cordillera. Que nuestro destino está marcado, como el contor de la cordillera. Canta, sueña, vuela más alto, como el contor de la cordillera. Canta, sueña, vuela más alto, como el contor de la cordillera. Canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos. Somos ante Dios todos hermanos. Somos ante Dios todos hermanos.